de un peso de 108 kilogramos estatura 1.75 metros 33 años de edad 26 ganados 12 perdidos de la disciplina de Aikido él es Lloyd Cadillac Marshall Bounce vámonos con el anuncio del siguiente peleador con un peso de 104 kilogramos una estatura de 1.75 metros 28 años de edad de la disciplina Jiu Jitsu brasileño él es del Distrito Federal Raúl el Animal Gutiérrez por supuesto que viene a debutar en este combate contra un rival que tiene 38 peleas Memo 38 peleas 26 victorias este Cadillac este moreno norteamericano Lloyd Marshmanks que va a ser durísimo sinodal para el debut del animal pues a donde quiera que esté Landy esperemos que esté viendo esta transmisión un caluroso abrazo y salud te deseamos y le va a servir también al tanque que estudie un poquito al Cadillac que obviamente tiene gran experiencia como lo mencionas Edgar un fuerte debut para Raúl Gutiérrez y bueno el equipo de Coca Fuego que estuvo siempre listo ahí con con este peleador que también se ve bastante grande inmenso recordemos que estamos hablando de una super fight en los pesos super pesados apodado como el animal y bueno esperemos que dentro del Jiu Jitsu que está trabajando Raúl Gutiérrez encuentre las herramientas contra la lucha del carismático Cadillac si Diego te paras por favor te paras si Diego te paras ok ok bueno pues ahí Javorsky les hizo las indicaciones a los protagonistas de esta batalla bueno pues Lloyd Marshman Cadillac peleador norteamericano luchador y aparte maestro en Aikido enfrentando a Raúl Gutiérrez el animal que con ese físico tremendo ahí están chocando los puños y vámonos a la acción de esta batalla en la división de peso completo pactado en 108 kilogramos pero ven ustedes esto vamos a ver claro que si tiene que ver mucho el debut como decía bien Guillermo cero ganado cero perdidos contra una super experiencia de lo que es Cadillac Lloyd pero pues vamos a ver como se presenta yo creo que nunca podemos subestimar a un peleador aun sea su primera vez sobre todo teniendo pues obviamente buenas bases aun así sea tu primer pelea y estamos viendo como Cadillac pues lo llevó al piso lo derribó excelentemente con su experiencia y pues están de alguna manera en una posición donde aquí puede haber hostilidades con golpes y los pesos se vuelan un poquito más lento la pelea no es impresionante aparte Cadillac se fue con todo el peso encima de Raúl Gutiérrez llevando la lona y Raúl se esmeró en evitar que lo contactara con los puños este norteamericano que ahora le está aplicando ahí un castigo al cuello tratando por todos los conductos Raúl Gutiérrez se lo golpea bien al rostro rompe el castigo y vean ustedes ese odazo tremendo al rostro de Raúl Gutiérrez que está tratando de hacer un triángulo no está en posición cómoda mientras Cadillac se esmera también tratando de abrir para buscar una palanca Memo qué interesante batalla definitivamente ese derribe con el que abrieron la pelea el round quedará para la historia dentro de las 10 mejores sino que uno de los mejores derribes en mi opinión de los que hemos visto y bueno muy buena defensa mucha tranquilidad por parte de Raúl soportando el castigo y el tonelada de Cadillac aquí está intentando una llave de americana que era la que mencionábamos hace ratito que vimos en uno de los combates anteriores mucho castigo con esas rodillas y aquí lo que tiene que hacer Raúl es voltearse hacia él y tratar de meter la rodilla derecha en el abdomen de Cadillac lo que llamamos nosotros una defensa de recuperar la guardia está tratando de utilizar la reja a su favor tratando de empujarse y buscar quizás un poquito más de espacio para buscar una defensa pero bueno toda la experiencia del Cadillac puro control no está desesperado y usando su peso a su favor aunque lo está girando lo giró Cadillac para dejarlo de la reja y evitar que pudiera girar pero se nota que Raúl Gutiérrez está poco menos que exhausto peleando parece que el animal auténticamente es este Cadillac que ahí está tratando bueno está aplicando un castigo al cuello muy muy violento sobre Raúl Gutiérrez que sin embargo en su novatez vamos a llamarlo de esta manera ha respondido gallardamente Rodrigo a un rival mucho muy experimental y no lo deja ponerse de pie trató de ponerse de pie pero no lo dejó obviamente ahorita aquí el público de alguna manera quiere que se pongan de pie como bien mencionamos el pesaje de ser de los pesados pues vuelve la pelea a la hora de estar en el piso más lenta como bien decía Guillermo buscaba o debe de buscar una forma de meterlo en la guardia pero pues los pesos son muy altos y esto tiene que acabar pues de alguna manera estando de pie con un knockout de esos pesos o con un control y poder buscar en el sometimiento pero pues como se nota con la experiencia Cadillac Edgar pues está dominando y veo con toda la intención del referee de ponerlos de pie porque pues han estado estancados ahí sí claro estancados pero en movimiento finalmente Cadillac está castigando el abdomen así golpe tras golpe codazo tras codazo abajo arriba la cabeza la verdad mi respeto es para este hombre que se ha podido quitar literalmente cada golpe de Raúl Gutiérrez y aprovecha a ver ustedes para golpear en el estómago en cualquier momento esta pelea se va a terminar porque Cadillac golpea tiene totalmente sometido ahí en la lona a Raúl Gutiérrez y ahora va a ir al golpe a la cabeza Raúl trata de escapar no lo consigue y una vez más el castigo ahí al cuello vamos a ver en qué termina este intento de guillotina tremendo dificilísimo peleador este Cadillac Memo Salas si realmente estoy sorprendido y concuerdo contigo reiterar los respetos a Raúl Gutiérrez toda la resistencia la paciencia la defensa y vamos a ver si lo ayuda también nuestro cronómetro Mixtel que siempre nos acompaña en cada noche de nuestras peleas resistió el ataque estamos viendo como ya escuchó los 10 segundos y bueno se resbala el Cadillac y bueno se ponía emocionante la pelea y bueno a ver qué pasó ahí parece que un codazo ya de último momento pues vaya round Edgar Rodrigo muy buen round muy buen inicio de esta pelea ahí vamos a ver la repetición cómo empezó el derribe que se va como tirando en la patada es que quiso patear así es pero como bien salvó la campana y ya había habido cambio de posiciones donde a lo mejor Raúl Gutiérrez tenía la posibilidad pero pues se acabó el round volvemos a hacer énfasis que es muy importante pues como lo salvó y nos espera un segundo round desde arriba lleno de todo lo que puede ser los pesos pesados a ver si nos puede poner la cámara por favor la repetición del derribe con el que inició el combate realmente a mí me sacó el aire estando aquí sentado no me puedo imaginar a Raúl pero algo que podemos aprovechar en este momento es gran parte del entrenamiento de estos grandes peleadores es derribes caídas veamos ahí está el derribe vieron cómo puede pasar como dices tú Guillermo a los mejores derribes del XFL muchas gracias a la producción bueno pues al comandante Carlos Velásquez y un saludo por supuesto a mi queridísimo Pablo Vázquez que nos estará siguiendo en esta transmisión nuestros deseos para su pronta recuperación y un enorme abrazo con mucho cariño al jefe de jefes así es Pablo te mandamos un fuerte saludo que te recuperes pronto y estés disfrutando al igual que nosotros estas grandes peleas que no recuerdo una noche llena de pura acción en los primeros dos, tres rounds apenas vamos al segundo segunda pelea con segundo round y bueno no dejen de sintonizarnos agradecemos una vez más a todos los patrocinadores Cocinas Deller obviamente a quien siempre nos acompaña como patrocinador estelar Nextel Esto César y a todos ustedes los fans y vive México no se te olvide mi querido hay que vivir este México desde donde saludamos a gran parte del continente americano a través del sistema Sky en una noche de gala de Extreme Fighters latino aquí en la capital de la República Mexicana el Foro Polanco bueno pues terminó el descanso Cadillac le pusieron hielo ahí en el rostro para tratar de minimizar el dolor que sentía en el pómulo y el referee Javorski dice todo listo vámonos entonces a otro episodio más de esta batalla Super Fight en la división de peso completo que realmente ha sido impresionante si Raúl Gutiérrez se ve bastante cansado no se si lo apreciamos en su rostro como obviamente 5 o 4 minutos y medio de estar en el piso con la capacidad y el tonelaje de Cadillac pues como dices tú mi respeto no cualquiera puede aguantar obviamente como su debut y en reemplazo de tanque pues una pelea de esta meditura así es un enorme esfuerzo el quecho del mexicano Raúl Gutiérrez para tratar de frenar a este tremendo Cadillac que es auténticamente como dijeron por ahí un estuche de monerías no solamente ese es el simpático el bailarín aparte es un rudazo tremendo si esto fuera lucha libre Cadillac sería el rudo de la batalla que además ha aprovechado todos los recursos que tiene y son bastantes para controlar al mexicano Raúl Gutiérrez que mucho ha hecho por mantenerse en la batalla ante un rival de 38 peleas siendo este su debut profesional evidentemente es su debut profesional pero atrás de él trae un enorme bagaje memo de peleas amateurs así es la XFL como bien lo mencionas pues siempre buscando tanto el talento nacional dando la oportunidad de iniciarse profesionalmente y bueno ya nuestra tercera temporada contamos con una todos los peleadores una base muy completa en todos los pesos y bueno podemos ver cómo intercambian incluso ahí clinch abrazos probablemente comentando entre oído oído cuál será la mejor estrategia para que gane uno de los dos estos rodillazos son ya tiraron la toalla ya tiene la toalla ya tiene la toalla y el refri no se ha dado cuenta ya tiró la toalla de este lado claro que sí y es una forma de acabar una pelea véanlo cómo está bailando Edgar lo que decía la decisión la decisión de esta pelea al minuto con 40 segundos del segundo round por local técnico el vencedor el señor Lloyd Cadillac Marshall Banks Cadillac 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 Cadillac